Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada era explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No reviso lo que te duro Sin Sale El cuidado El ELAMP Cuando vuelva a tu lado y esté sola contigo Las cosas que te digo no repitas jamás por compasión Une tu labio al mío y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos de nuestro corazón Gracias por ver el video